La Universidad del Magdalena, desde 1962, formando profesionales idóneos que han contribuido al desarrollo de Santa Marta, el Departamento, la Región Caribe y Colombia, presenta El Campus TV, programa institucional del principal centro de estudios superiores del Caribe colombiano. Ameno recorrido por los hechos noticiosos que se registran en el acontecer académico, investigativo, de extensión y proyección social de nuestra alma mater. Universidad del Magdalena, la autonomía y la excelencia, siempre lo primero. Bienvenidos al Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Durante los siguientes 30 minutos les contaremos los hechos noticiosos generados en el principal centro de estudios superiores del Caribe colombiano. Universidad del Magdalena, 50 años entregando lo mejor a Colombia y al mundo. La Universidad del Magdalena entregó 1.107 nuevos profesionales a la sociedad, formados en esta casa de estudios superiores en los diversos programas académicos donde se imparte educación. Los nuevos profesionales son ciudadanos de todas las regiones del país, quienes en diferentes modalidades como presencial, a distancia y posgrados recibieron el título del alma mater. En el marco de cuatro imponentes ceremonias, la Universidad del Magdalena otorgó títulos de maestría, especialización, universitarios, tecnólogos y técnicos a más de mil ciudadanos en diferentes áreas y niveles de estudio. Es la segunda oportunidad que tengo de presidir y entregar los diplomas y graduar a los estudiantes de la Universidad del Magdalena y para mí me siento muy complacido. Al mismo tiempo estos escenarios son escenarios de rendición de cuentas, es un espacio donde la Universidad le rinde cuentas a la sociedad, a los padres de familia, a todas las personas que de una u otra manera han confiado en ella y han colocado a sus hijos allí para que nosotros en cuatro o cinco años formemos y hagamos de ellos mejores seres humanos. Las directivas de la Universidad del Magdalena, en cabeza del rector Rupert Scorcia Caballero, se mostraron complacidos por entregar este nuevo grupo de titulados a la sociedad local, regional y nacional, quienes tendrán el compromiso de aportar con sus conocimientos al desarrollo de nuestra región y de igual forma llevar en alto el nombre de esta casa de estudios superiores. La institución ha venido avanzando significativamente en los últimos años en el número de graduados, hemos bajado también los niveles de deserción y de retención que teníamos, de tal manera que es un muy buen resultado de gestión de la institución, de su trabajo y pues son los resultados de muchos años de esfuerzo de funcionarios, profesores, directivos y especialmente de los estudiantes que se han esforzado por lograr este gran triunfo en sus vidas. A lo largo del año, la Universidad del Magdalena entrega en promedio 3.400 nuevos profesionales al servicio de la sociedad. Rodeados por el cariño de sus padres, demás familiares y acompañados por sus compañeros de estudio, docentes y directivos de la Alma Mater, los graduandos recibieron el título conferido por la institución que los acogió durante varios años de su vida. En materia de pregrado presencial, un grupo de 306 estudiantes recibieron el título en diferentes programas de las ciencias básicas, educación, empresariales, económicas, de la salud, ingenierías y humanidades. Una invitación a los estudiantes que están en su proceso de estudio a que lo continúen, a que eviten la deserción de que el Alma Mater premia el hacer las cosas adecuadamente y poder seguir estudiando y generando mejores espacios. A la comunidad universitaria, a los rectores, a las directivas, a los profesores, que para mí recibir el título como abogado de la Universidad del Magdalena es lo más grande que me ha podido suceder en mi vida. La verdad que la universidad me ha dado todo, todo. O sea, todo lo que soy se lo debo a la universidad, a Dios, a mis padres. Significa mucho para mí como profesional porque puedo desarrollar una mejor calidad de vida, ofrecer una mejor calidad de vida a mi familia, a mis hermanos y pues aportar al desarrollo de mi ciudad. Unimagdalena trabaja cada vez más en el fortalecimiento de la oferta a nivel de posgrados. Prueba de ello es que en esta jornada tomaron título un grupo de 181 egresados, entre los que se destacan 13 magísteres en desarrollo empresarial, un magíster en acuacultura y ecología acuática tropical, así como 167 especialistas en áreas como docencia universitaria, pedagogía infantil, finanzas, formulación y evaluación en proyectos de inversión pública y privada, desarrollo de software y gestión ambiental. Un logro muy importante tanto personal como profesional. Quise ampliar mi horizonte trabajando en el grupo de gestión de la calidad, seguir adquiriendo conocimientos en pro de ayudar al grupo, de fortalecernos más. Me formé aquí, recibí mi educación de pregrado y recibir este nuevo título para mí es un logro. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita, nosotros venimos del departamento del Cesar, un sacrificio muy grande y el lograr este logro, una meta que me propuse y gracias a Dios pude lograrlo y conseguir esta meta y gracias a Dios que es una universidad que está tan acreditada y con muy buenas, altas referencias que nos brindó ese apoyo. Por su parte en la modalidad a distancia, 620 ciudadanos provenientes de diferentes partes del país llegaron hasta Santa Marta para recibir el diploma, que los acredita como licenciados en diferentes ramas, tecnólogos y técnicos. Que todo esfuerzo vale, ya que gastamos cinco años estudiando, que nos fueron a las casas de Popayán, pues si era como un premio venir a recibir el diploma directamente acá. como una de las universidades más reconocidas del país, muy importante haber estudiado allí, gracias a ellas por habernos concedido este título. Es una satisfacción para nosotros, muy felices y muy contentos por el apoyo que nos dio nuestra familia, la institución y gracias a Dios formarnos como unos grandes profesionales en esa universidad. El amor de los egresados por la Universidad del Magdalena se ve reflejado en cada momento de la ceremonia y principalmente en el acto de entrega y recibo de diplomas. El rector de la Universidad del Magdalena, doctor Rupert Scorcia Caballero, celebró que la sociedad tenga hoy 1.107 nuevos profesionales, con lo cual se garantiza mayor calidad para el desarrollo de distintos procesos de transformación. Considera el alto directivo que sin duda la institución sigue aportando con calidad y disciplina a familias y al país. Nota Editorial Uno de los retos que tienen las universidades en educación superior tiene que ver precisamente con el acceso, la permanencia y la graduación de sus estudiantes. Todo esto contribuye a tener una mejor calidad de la educación superior y nosotros venimos haciendo un esfuerzo muy grande en ampliar cupos, en lograr mayor permanencia de los estudiantes y lograr también mejorar las tasas de graduación. Es así como hace unos años atrás teníamos 9.500 estudiantes, hoy estamos casi en 12.000 en solo pregrado presencial, en distancia casi 8.000 y en posgrado más de 500, o sea que ha sido un incremento en cobertura y el acceso en educación bastante significativo. De igual manera nuestro modelo de educación en las reformas curriculares y todos los apoyos socioeconómicos, incentivos que hay para el pregrado sobre todo, ha hecho que muchos más estudiantes permanezcan también en la universidad. Esto hace que la deserción disminuya, que la Universidad Magdalena tenga una deserción por debajo del 10% en la corte anual y por debajo de la media nacional en lo que tiene que ver con la corte completa. Y así mismo la tasa de graduación que nos permite cada año estar graduando más de 1.000 profesionales en pregrado presencial, más los de distancia y los de posgrado, pues lógicamente esta cifra se triplica. Esperamos pues también prontamente en un año o año y medio quizás tener los primeros doctores graduados aquí en la universidad y completar así el ciclo. Y sobre todo que toda esta población que digamos sale a continuar su labor académica o profesional, laboral, son regresados, graduados que van a aportar al desarrollo de la sociedad y eso es lo más importante porque no solamente se trata del número sino de la calidad y que ellos realmente contribuyan al desarrollo de las comunidades en donde se encuentran. La película documental El viaje del acordeón se presentó con éxito en pleno Festival Vallenato. Todos los detalles luego de una pausa aquí en el Campus TV. Programa Institucional del Principal Centro de Estudios Superiores del Caribe Colombiano. El Centro de Posgrados y Formación Continua de la Universidad del Magdalena ofrece con excelentes favorabilidades económicas, doctorados, maestrías, especializaciones y diplomado. Para mayor información, calle 17, número 256, edificio Dávila, segundo piso, teléfonos 423, 58, 91 y 423, 46, 75. Centro de Posgrados y Formación Continua, 1992-2012. Comprometidos con los profesionales de la región Caribe. Universidad de Magdalena Una nueva sesión del Consejo Superior que se cumplió en el marco de dos jornadas se llevó a cabo con el fin de socializar temas de vital importancia para la institución, como son el Plan de Desarrollo Unimagdalena 2010-2019, el Estatuto de Contratación y el Reglamento Interno del Máximo Órgano de Dirección en la Universidad. Presidido por el gobernador Luis Miguel Cotes Javesh, la jornada arrojó importantes y positivos resultados que fortalecen aún más la vida institucional de la alma mater, los cuales fueron resaltados por los consejeros, tal es el caso de la aprobación del Plan de Desarrollo Unimagdalena 2010-2019. El Plan de Desarrollo se aprobó y un poco lo que se ha quedado es que los vivientes consejeros van a reflexionar ya sobre el cuadro de mando, que es como aquella brújula que orienta el cumplimiento o no del Plan de Desarrollo y en ese sentido esa reflexión está enmarcada a que siempre en los consejos superiores habrá algunas propuestas de monitorear cómo van cada uno de estos elementos que están de alguna manera explícitos en el cuadro de mando y que son los que nos van a decir qué tanto se está cumpliendo en el Plan de Desarrollo que aprobamos en la sesión pasada. La aprobación del Estatuto de Contratación y el Reglamento Interno del Consejo Superior fueron los otros temas gruesos puestos en la mesa de trabajo, que salieron airosos luego de la exposición de motivos del señor rector. El Consejo Superior se dedicó precisamente a blindar a la universidad en todos los procesos administrativos en el futuro para que no se pudieran cometer errores de ninguna especie y que comprometieran el nombre de la universidad en cuestiones de contratación, por ejemplo. Pero no solamente eso, sino la pretensión fundamental es avanzar en la parte académica, avanzar en la parte administrativa, avanzar en el manejo de los recursos, darle las herramientas a la universidad para que pueda proseguir su buena marcha y que sea una entidad modelo y de lujo. Durante la jornada también fueron aprobadas acciones de apoyo para docentes en temas de bilingüismo y mecanismos para calcular la liquidación de matrícula financiera del nuevo programa de administración de empresas turísticas y hoteleras por ciclos propedéuticos de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Luego de obtener el premio India Catalina del Público en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, la película documental El viaje del acordeón se presentó con éxito en pleno Festival Vallenato. Ante un público selecto, conocedor de este género musical tan importante para nuestro país como es el Vallenato, se proyectó este film de Ray Sabine y Andrew Tucker, docentes de la Universidad del Magdalena, el cual narra durante 78 minutos la historia del conjunto musical de Manuel Vega, en su intento durante 16 años por ganarse el festival más importante del mundo de la música de acordeón, como es el Festival de la Leyenda Vallenata. Bueno, eso claro, eso es algo muy muy importante para nosotros porque aquí comienza la película y termina la película y nuestros viajes también y entonces es como un círculo cerrándose para nosotros entonces es muy muy importante que podíamos proyectar la película aquí en Bahía Dupar en el marco del festival además. Es un momento interesante porque es el primer momento de impacto en un proyecto que ha tenido una larga duración en la realización y una conexión permanente con Valle Dupar, así como con Santa Marta, así como con Cartagena, así como con La Guajira, es un momento interesante porque veo a la gente completamente conectada. La Universidad del Magdalena, quien es coproductora del FIL, continúa apoyando este largometraje documental, ya que es un gran ejemplo de investigación con excelencia académica. Realmente ha sido todo un aprendizaje el poder realizar estos proyectos de investigación, la política la establece el doctor Rupert Scorsese y muy contento con la respuesta del público, muy nutrida y pues los aplausos también evidencian que les gustó la película. Desde Alemania también se hizo presente la fábrica Hohner, donde se elabora el acordeón. Su representante dio el visto bueno al largometraje. Para Hohner esto representa un gran logro, es una gran alegría poder ver este proyecto cristalizado. De hecho para él lo llena mucho de emoción tener la oportunidad de poder ver por primera vez la película. Año tras año Manuel Vega ha ocupado el segundo o tercer puesto en el festival, pero sin duda encontró en la invitación de la Hohner su gran trofeo, tocar junto a su legendaria orquesta de acordeones en Alemania, lo que les cambió la vida para siempre. Los asistentes a la proyección del film El viaje del acordeón entregaron los mejores comentarios de la cinta luego de su premiere en una sala de cine de la ciudad de Valledupar en pleno festival de la leyenda vallenata, donde también estuvieron presentes sus protagonistas. Para los asistentes a la proyección de la cinta fue una experiencia maravillosa poder conocer otra faceta, la de actores, de estos exponentes del folclor vallenato. Fabuloso, no le conocí las cualidades de artista de cine a nuestro grupo de músicos, me encantó. Vimos aquí a unos actores naturales como Manuel Vega, como Jairo Suárez, Dionisio Bertel, de verdad que superó las expectativas. Hay unas muy buenas anécdotas que contar del vallenato en el extranjero, sobre todo vivencias para traer a Valledupar. Conocedores de la música vallenata, algunos más que otros, consideraron que esta pausa cultural en medio del festival fue una gran experiencia para los sentidos. Eso es lo que yo he estudiado toda la vida, yo he estudiado la historia del acordeón. Inclusive allá en la casa tengo fotografías de Matías Honner y tengo los primeros acordeones que llegaron a esta región en el museo que lo abrí precisamente en este festival. Y con esta película, la cual considero de lo mejor, la pienso adquirir porque la voy a proyectar en el museo todo el tiempo. Me encantó, creo que habla muy bien de lo que se ha construido alrededor del festival vallenato y por supuesto un registro muy valioso para nuestro patrimonio cultural. Espectacular porque me parece que cualquier cosa, cualquier tema que resalte nuestras costumbres, el folclor y que muestre al exterior todo lo que realmente somos los colombianos, las cosas bonitas y positivas, es espectacular. O sea, ya basta de narcotráfico, de prepago, de todas estas historias que no dejan nada y que no nos muestren en el exterior como realmente son. Los protagonistas de la historia, Manuel Vega y su conjunto, presentes en la sala de cine, expresaron su emoción al ver la proyección del film en la meca del vallenato. Cuarta oportunidad que nos vemos la película y salimos con la misma emoción, las mismas ganas. Yo creo que todas las veces que pueda me la voy a ver. Es una experiencia muy linda, muy bella y te lo juro que no me canso de verla ni me canso de repetirla. Este tipo de exaltaciones por parte del público son el estímulo para que la Universidad del Magdalena continúe apoyando estos grandes proyectos. Estamos en el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Vamos a una pausa y en segundos toda la información sobre la inauguración de la Copa Uni Magdalena 2013-1. Ya regresamos. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena, galardonado por su especial 50 años de vida académica con el premio regional de periodismo Rodrigo Noguera Laborde de la Universidad Sergio Arboleda. Felicitar de manera muy especial al Campus TV. Ustedes cumplieron un papel muy, muy importante de información y divulgación de todo lo que son sus temas prioritarios, toda la actividad académica que realizan y sin lugar a dudas eso es lo que requiere la comunidad académica. Tener órganos de difusión, mecanismos de comunicación y de información a través de los cuales toda la comunidad esté adecuadamente informada. Universidad del Magdalena, la autonomía y la excelencia siempre lo primero. Universidad del Magdalena Con ocho disciplinas en disputa y más de 1.600 participantes, se dio inicio a la Copa Uni Magdalena 2013-1. Esta es la quinta versión del evento deportivo más importante de esta casa de estudios superiores y el más grande del departamento. La Copa Uni Magdalena fue inaugurada con un colorido desfile al interior de la universidad, el cual culminó en el estadio de fútbol donde fue encendida la flamante llama olímpica. Prometen cumplir fiel y cabalmente. Para las directivas de la institución, este es un espacio de integración y sano esparcimiento. Hay que apuntarle mucho más a la calidad de vida de la comunidad universitaria, cada día mejorar las condiciones de salud, de la práctica del deporte y es muy fundamental para la universidad el que el bienestar universitario se fortalezca cada día más. En esa dirección siempre habrá necesidad de crecimiento, de mejoramiento continuo y la Copa Uni Magdalena se constituye en ese espacio de integración de toda la comunidad universitaria alrededor del deporte. La Copa Uni Magdalena se ha convertido sin duda alguna en el torneo interno a nivel deportivo más importante para la institución. Es un torneo que desde el año 2011 ha cogido mucha fuerza en cuanto a la participación y se ha consolidado como un torneo que busca la integración de los diferentes estamentos, el aprovechamiento del tiempo libre. Este tipo de espacios como la Copa Uni Magdalena contribuye a crear una mayor integración entre todos los miembros de la comunidad universitaria, permitir la participación de funcionarios administrativos y de docentes, pues creo que también permite compensar un poquito esa falta de política de bienestar que históricamente se había tenido donde todo se había centrado solamente en los estudiantes. Creo que en esto la universidad avanza muchísimo y consolida una política integral de bienestar laboral y estudiantil. En esta nueva versión de la Copa Uni Magdalena participa un grupo de 1.635 deportistas entre estudiantes y docentes, además de personal administrativo masculino y femenino quienes por primera vez participan de la competencia deportiva. Es algo importante que la universidad sea parte de esto y colabore, o más bien invierta en el deporte, que el deporte es algo importante tanto en el estudio como en todo, porque complementa. Creando lazos de amistad, lazos de un espíritu deportivo, compartiendo con los compañeros, engrandeciendo más la universidad, apoyando la acreditación. Es satisfactorio que la universidad le da oportunidad a todos los estudiantes de participar en eventos como estos. Integrarnos con la actitud de los estudiantes, de practicar deporte, de estar siempre dinámicos, activos y como una forma de integración también con todos los funcionarios. El propósito como tal es que lo ha expresado el rector, que todos participemos, todos ejerzamos el deporte y de alguna manera la participación que sea 100% un deporte sano. La fiesta deportiva Copa Uni Magdalena 2013-1, que se convierte en una de las actividades insignias para el bienestar universitario, tendrá competencias en disciplinas como fútbol masculino, fútbol sala masculino, fútbol siete femenino, baloncesto masculino, voleibol, softball, tenis y ajedrez mixto. El bienestar universitario es uno de los pilares para fortalecer los procesos misionales de la institución. Con una inversión cercana a los 80 millones de pesos, la administración del doctor Ruber Escorcia Caballero entregó la dotación deportiva necesaria para el desarrollo de las justas deportivas. Los participantes de la quinta versión del certamen deportivo más importante de la Alma Mater exaltaron el valor que tiene para ellos contar con una completa dotación deportiva, además del juzgamiento y la hidratación para todos los deportistas de las ocho disciplinas en competencia. Pasamos en el año 2011 de tener, cuando hicimos la primera versión, una inversión de 38 millones de pesos aproximadamente, a una inversión hoy que supera los 80 millones de pesos, donde la universidad, digamos, asume toda la dotación del uniforme, la hidratación para los equipos, el juzgamiento y algunos gastos, digamos, logísticos que demanda el desarrollo del torneo. La inversión económica realizada por la institución traduce el alto compromiso de las directivas de la universidad para que la comunidad académica disfrute de las justas deportivas. Una buena influencia por parte de los directivos, por parte de la organización de la universidad, el bienestar universitario, el brindarle a los estudiantes que tengan la posibilidad de aprovechar su tiempo libre en actividades productivas para, en este caso, para la recreación. Ser agradecido con la universidad por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace, porque sinceramente, si es de las pocas universidades que ha aportado tanto al deporte, no solo al ajedrez, sino a todos los demás. Agradecer a la dirección universitaria por este gran esfuerzo que están haciendo, es una tarea muy importante, sobre todo lo que es dotar a estudiantes en presencial, estudiantes en distancia, a funcionarios, a egresados y docentes, para que participen y sean unas personas que activamente se vinculen a las distintas actividades que está programando bienestar universitario. Durante más de 60 días, estudiantes, docentes y administrativos se enfrentarán en la Quinta Company Magdalena, que no solo entregará trofeos a los ganadores, sino también incentivos educativos a los jóvenes universitarios. La NASA buscó unir 85 ciudades del planeta simultáneamente durante 48 horas ininterrumpidas. La Universidad del Magdalena fue una de las dos sedes oficiales en Colombia. A continuación, esta y otras notas de interés generadas en nuestra Casa de Estudios Superiores. Durante 48 horas ininterrumpidas, la Universidad del Magdalena fue una de las dos sedes oficiales en Colombia de la competencia mundial denominada Hackathon, evento donde la agencia norteamericana NASA buscó unir 85 ciudades del planeta simultáneamente para la segunda versión de esta competencia dedicada a la creación de soluciones de relevancia mundial, pero aplicables localmente, a través de tecnología, ciencia, innovación y trabajo en equipo. La Cátedra Rafael Celedón, un espacio académico de disertación coordinado por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Alma Mater, desarrolló la conferencia Perspectivas de Seguridad y Derechos Humanos en Colombia, orientada por el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta, doctor Carlos Milton Fonseca, en compañía del docente de la Universidad de Antioquia, doctor Pablo Emilio Angarita. En el marco del Doctorado en Ciencias de la Educación que la Universidad del Magdalena ofrece en red con varias universidades públicas del país, se llevó a cabo un seminario sobre proyectos de grado en los que participó como ponente la doctora Liliana del Bastos Abogal, coordinadora académica del doctorado a nivel nacional, quien compartió con los estudiantes toda su experiencia académica. El proyecto Recuperación de los Juegos Tradicionales, desarrollado por Ecopetrol y la Universidad del Magdalena, se vinculó a una importante jornada de recreación para niños y niñas llevada a cabo por la Alcaldía del Municipio de Aracataca, a través de la Oficina de la Gestora Social. El encuentro cultural llevó alegría a cerca de 2.000 niños y niñas de este municipio del Magdalena. Y nos despedimos en pleno furor de la Semana Cultural. La próxima semana un gran especial aquí en el Campus TV. Programa institucional del Principal Centro de Estudios Superiores del Caribe Colombiano. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!